Muy buena noticia amigos pensionados del bienestar adultos mayores personas con discapacidad el día de hoy el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha confirmado que el próximo 2 de enero estará asistiendo la secretaria de bienestar Ariadna Montiel para dar a conocer nada más y nada menos que el nuevo calendario oficial de pagos para el año 2023 recuerda hasta el día de hoy no hay ningún calendario oficial hasta el próximo 2 de enero Ariadna Montiel nos estaría confirmando las fechas de pago de todas las pensiones de el bienestar entonces hay que estar muy al pendiente amigos nosotros te vamos a estar subiendo un nuevo vídeo el próximo lunes 2 de enero en este tu canal para ello te sugerimos ir recomendamos te suscribas a este tu canal lo puedes hacer en este preciso momento si gustas debajo del vídeo vas a encontrar el botón que dice suscribirse recuerda es totalmente gratis púlsalo presiónalo en este preciso momento y después das clic en donde dice activar todas las notificaciones de esta manera youtube te va a enviar un mensaje directo a tu celular con una notificación indicándote que ya subimos ese nuevo vídeo con el calendario oficial de pagos de todas las pensiones bienestar para el año 2023 a continuación te vamos a dejar la reproducción de el vídeo en donde el mismo presidente nos confirma esta información ya tenemos todo el presupuesto para los programas de bienestar el día 2 va a estar con nosotros la secretaria de bienestar para dar a conocer ya el calendario de dispersión de fondos de la pensión adultos mayores que se va a incrementar en 25 por ciento ya tenemos el presupuesto para las becas para personas con discapacidad tenemos todo el presupuesto para salud y bien amigos como lo acaban de escuchar se incrementa la pensión de adultos mayores eso ya todos lo sabíamos también nos dijo que ya está aprobado todo el presupuesto y designado el mismo para todos los programas y sobre todo para las pensiones entonces próximo 2 de enero la secretaria del bienestar estará compartiendo con todos nosotros con todos ustedes el nuevo calendario oficial de pagos por favor manténganse al pendiente de este su canal suscríbanse regálenos un like compartan este vídeo con sus amigos y conocidos para que todos se enteren de esta gran noticia por fin ya vas a saber cuándo vas a cobrar en qué mes te van a depositar y cuándo estaría recibiendo el pago en tu tarjeta del banco de el bienestar muy buenas noticias amigos por ahora me despido déjanos tus dudas y comentarios y también déjanos saber qué opinas de este gobierno al frente de el presidente andrés manuel lópez obrador por ahora me despido nos vemos en la próxima adiós y y y